de mañana para la convivencia tenemos resuelto el problema del agua, de la luz, de la seguridad, de educación y de todo lo demás vamos bien vamos a escuchar a Francis con su pelu buenos días Francis miren el ambiente desde la semana pasada vengo Yo con una posición, un tanto de observación, porque digo, y he dicho, que no todo, es decir, nadie ahora mismo tiene en sus manos ninguna verdad, porque a raíz de todo lo que ha pasado políticamente en un partido, en el partido de gobierno y mayoritario, que involucra a la vida nacional y se trastorna o se transforma ya el esquema político dominicano. Se han hecho alianzas, se han hecho, hay salidas de dirigentes importantes del partido de la liberación dominicana y se han ido a unir a Leonel Fernández. Hay disgusto dentro de ese partido a raíz de las designaciones que hemos visto que ha tenido el partido de la liberación dominicana en el seno de lo que es el comité político. Actores y personas que parecieran que superan por mucho a otros que tienen vasta calidad como dirigentes, como profesionales, y hoy esos dicen, entre ellos el senador de la provincia La Vega, Euclides, Euclides Sánchez, que esos valores, ya él sabe que dentro de la elección del comité político no valen valores y virtudes de las cuales él entiende no es el perfil que se busca, sino que es de grupo, y ciertamente es de grupo. De hecho, vimos a un presidente del interino, Temíctor Cresmontat, quien es, aparte de todo, es un sindicado, quien tiene simplemente por un asunto de amenaza al propio gobierno y al presidente Medina, le consiguieron una especie de receso de la acusación o un archivo provisional. Y Euclides tiene mucha razón, puesto que no se están viendo los valores del partido que Juan Bosch, cuando ocupó la presidencia, cuando se convirtió en advitan y sucesivamente, pareciera como una especie de indicar qué valor le pone Danilo y su grupo a ese cargo. Primero, porque ha salido el presidente Fernández del mismo con una renuncia. Y quien lo sustituye es una persona que no necesariamente tiene las virtudes que habla Euclides y que habla de forma muy dura al seno de la elección de estos que hoy ocupan los puestos que estaban vacantes. De ahí, señores, debe continuar la discusión jurídico-constitucional respecto a la condición de Leonel Fernández para asistir y ser elegido como candidato por la cantidad de partidos y por el partido que él acuña. Y es que este ministro que les parece que daba su grito de guerra. Vamos a evitar. No es lo mismo que la ley lo limite. Pero se siente odio en esas palabras. Pero claro, porque de ese lado, a diferencia del otro lado, no sé dónde que los que siguen aquel lado ven que el atropello, la intolerancia y la imprudencia está del lado de Leonel y no de ellos. Pero ellos siguen como campante, estableciendo sus criterios políticos y ya sí estamos en contexto de qué es lo que persigue ese grupo con respecto a Leonel Fernández. Primero, mandan una batería de abogados que son los mismos que lo defendieron o que acusaron en un momento. Los mismos abogados. Pero ustedes tienen miedo, ¿eh? No, lo que tienen miedo son ustedes, que no permiten que él se... No, pero que ese es el derecho. O sea, ellos se van a oponer. Tú lo reconectas. Pero esa es la forma. Ahora bien, esa es la forma. Lo que quiero, mira... No, no, eso es legal. Mira. El problema es que no podemos venir aquí con... ¿Con qué? Los manejos. ¿De qué tú me vas a acusar? ¿De qué tú me acusas? Ellos tienen el derecho de ir y oponerse a la inscripción de Leonel. Y lo van a hacer... Mira, usted va a dar su opinión ahorita cuando yo termine de exponer. Está bien. No te exacerben. Tenemos que tener respeto por los turnos. Claro, claro. Usted mismo lo criticó el día pasado y qué bueno que lo sufriera como yo lo he sufrido. Y... Pero es así la vida. No te rías. Yo te respeto. Mírenlo ahí. Eso lo goza. Bueno. Entonces, cuando esto se sucede, quiero que ya creo que estamos en contexto. ¿La discusión es jurídica constitucional? No. No es jurídica. Es de grupos en contra de otro individuo que sin haber tenido constitucionalmente límites para participar libremente en su partido, han hecho trizas de la ley y de la constitución hasta llegar a lo que hoy es el Partido de la Liberación Dominicana, que se nota lánguido, así como la foto que dice Yardyán que quiere estudiar como monopsicólogo de la materia, porque así se llama, para extraer de allí la sonrisa, lo coloquial, como se comportaron ayer en el Comité Político, la Vicepresidenta y demás. Asimismo, hay que ver en el entorno de las fotografías donde se reúne el Comité Político y el Comité Central, parece que es un velorio desde que Leónel no está. Y nadie puede negar que ha demostrado sus músculos y el liderazgo que este hombre, a pesar de que ha tenido en contra gobierno, 3.000 millones, ¿cuánto fue que se gastó en septiembre solamente? En septiembre, 1.267 millones de pesos. A seis días de unas primarias que dicen ellos ganaron. Con todos los recursos del mundo. Es un fenómeno político, dijo. Dice que un fenómeno, el penco es un fenómeno, dije que le salió, hubo alguien que me dijo, salió como un paso fino. Un hombre que ni siquiera en ellos lo conocía. Bueno, yo lo voy a decir ahorita. No, entonces. Tengo una llamadita. A todo esto, creo que ya sí estamos en contexto, porque lo que se ve no es parte jurídica ni constitucional lo que están planteando. Ya Temo dijo, vamos a hacer todo lo necesario para evitar que Lionel sea postulado por nadie. Tenemos una llamadita. Oígame esto. Es que no va a pasar. Óyelo ahí. No va a pasar. Recojanle la memoria. No, pero yo hace tiempo que lo vengo diciendo. La ley se lo prohíbe. No lo prohíbe. Y yo sostengo eso. No lo prohíbe. Usted se inscribe porque no le deja ver. Mira, yo fácilmente puedo ser convencido, si tú me traes aquí, que el texto que tú tienes y leíste en el artículo 10 del reglamento dice candidato o precandidato. Buenos días. Ya le he llamado. Buenos días. Se fue. Vuelve y llame. Vuelve y llame. Entonces, pero bueno, cuando esto sucede, dice que tres veces lo establece, pues parece que yo no veo o me da la gana de no entenderlo. Pareciera que yo soy el que estoy resistiéndose, pero él no. Él no. Él no está discutiendo. Usted no está discutiendo ahora mismo planteamientos jurídicos, textuales. Pero búscala. Porque no dice candidato, no dice precandidato. Pero es que es que en sí no se opta por una no se opta por una precandidatura. Se opta por una candidatura. Lo que son es precandidato. Porque ustedes están pretendiendo. Tú, mi hijo, está creyendo lo que es. Hay un error en la redacción. No, entonces yo quiero que me traigan la foto, la imagen que yo mandé al programa. El espíritu de la ley. Es que está muy claro eso. Los que son nominados para ser postulados. Vamos a ver. La tiene, muchachos. ¿Tú se la enviaste a la productora? Claro que sí. Yo quiero que me la coloquen. Es precisamente el jefe de equipo jurídico que hoy en un artículo reconoce que hubo un error en la en el texto y que el legislador admite que hay un error. Ahora, es nosotros que tenemos que interpretarlo. Es lo que dice la ley. Pero hay que ver el espíritu. el espíritu. Tendrán ustedes que embalsamar. Es que no ustedes. El espíritu. Mírenlo ahí. Yo tengo una postura. Es decir, tráeme tráeme hacia acá el monitor. Por favor. Tú tienes tu postura. ¿Quién escribió eso? Jotin Curi. Ah, Jotin Curi. El jefe de los abogados que están detrás de limitar a Leonel Fernández. Eso es falso. No hay una limitación. En mi opinión. ¿Y qué dijo Temo? Pero ven acá, mi hijo. ¿Y qué dijo Temo ayer? Eso es lo que dijo Temo. ¿Sabes lo que buscan? No, no. Es que Vamos a evitar que él vaya. Punto. Carolina, en mi opinión. Dice Y lo que él dijo ayer y lo que Vamos a ver. Vamos a ver. Y lo que dice Temo es jurídico ayer. Pero no, el manejo no es mejor. No es jurídico. Ya no es jurídico. Ya estamos en contexto. Es un plan y proyecto político. Estamos hablando de un tema jurídico. Permíteme leer, Jan Jan. Jotin Curi, en su artículo de El Distinto Diario, dice En mi opinión, hubo un error del lenguaje, pues la parte infine debió consignar el vocablo precandidato en lugar de candidato. Al estar, pues, frente a una ambigüedad de tipo semántico debe resolverse según la mejor doctrina precisando su significado y alcance educados a partir del contexto del artículo 49 a lo que es igual atribuyéndole los más acordes con el objetivo de la norma interpretativa. Ahora quieren ellos que el acorde interpretativo es el acorde interpretativo que ellos tienen como grupo. ¡Qué bonito! Pero eso lo va a determinar don Juan. Bueno, pero no debiera un aspecto personal ir a buscar dirimirse en juez. Ah, no quieren. No. Allá es que se va a dirimir en los tribunales donde se va a dirimir eso. Pero es para que tú sepas que no tienen ustedes asidero legal para garantizar que tienen la razón. No, no. Es más, es más, es más, está imposibilitado por un aspecto político de ustedes. No sería un desorden. Bueno, el desorden lo están creando ustedes cuando limitan, cuando hacen alusión a que semánticamente el contexto del legislador debió ser el que ustedes dicen y que dejan para la normativa constitucional. Los derechos fundamentales no son absolutos. Ya estamos, ya estamos, no todos, no todos se derriban. No estamos no te meten en el terreno de lo constitucional porque tú deconoces que no todos se derriban y lo del ciudadano son muy simples. Sí, son muy simples. Ahora bien, cuando hablamos de esto no es posible que la constitución y la norma esté discutida y planteada por un empecinamiento de un grupo político que estratégicamente parece ser tienen miedo y no lo quieren admitir y lo que hacen es que repugnan y hacen de la ley y la constitución cualquier hoja de papel. Pero lo que debió hacer fue el día 5 retirarse e inscribirse por otro partido de manera directa. La ley se escribe en castellano y como castellano se interpreta. Vaya ahí al texto. Vamos a ver lo que dice el juez. ¿Qué le parece? Vamos para allá. Vamos a ver lo que dice el juez. Dale para acá. Adelante. De mañana.